Peruana Vámonos con Río Ese famosísimo Chapaón Patatizacán Ese Pepe Grillo de la Pensil Y no se acompaña Ese la toso Oliver Arellano Cuando la tienda forma el dúo Entonces diría yo que voy a bailar Pero cuando esta pareja se junta por mi lado Y la trompeta conmigo también goza El corazón que te digo ahora A todos los rum Mi china linda yo quiero bailar Como dicen Guarachero 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 Vámonos que bonita Guarachero Reyes el Guacuancó Toda la banda de Cautepec Arturo Rocío Toda la Guacuancomanía Esa noche El terreno y el guayabo Si señor El bravo del barrio Llegó mi amigo Jaret Díganse la salsa ¿Cómo? Ahí está el famoso chillón Piar Río Saba Juventud Latina Oye porque ya llegamos Ya llegamos